El Snorkel S30-06P está diseñado para ofrecer una solución segura para trabajos en bajas alturas. Con un ancho general de 75 cm, sus dimensiones compactas facilitan su transporte de un trabajo a otro. Utilice este mini elevador de tijera empujable hasta una altura máxima de trabajo de 4 m para diversos usos en interiores. Un sistema de freno automático garantiza que la plataforma se mantenga fija en su lugar cuando está elevada, incluso si no se aplica el freno de pie. Seguridad ante todo. El sistema de descenso de emergencia se opera manualmente desde el suelo para hacer descender el elevador de tijera en caso necesario. El sistema de frenos aplicado en ambas ruedas traseras bloquean la máquina sin esfuerzo. Las bandejas de servicio deslizables ofrecen fácil acceso a todos los componentes básicos de la máquina para mayor rapidez en el manejo. El movimiento y las reparaciones. En ambos lados del chasis hay recetáculos integrados para poder mover la plataforma mediante una carretilla elevadora, garantizando siempre la mayor estabilidad. Para prevenir daños, el tablero de control inferior está integrado en el lado del chasis. Y un cargador de baterías multivoltaje integrado mantiene la alimentación del elevador de tijera. Cuenta con acceso fácil y un indicador de carga de la batería que es fácil de leer. En la plataforma, las puertas de vaivén facilitan el acceso, incluso cuando se llevan herramientas y materiales. Desde ahí, unos sencillos controles con botones facilitan el ascenso y descenso. Cuando la plataforma está elevada, la estructura de tijera ofrece una plataforma de trabajo estable y robusta. Por último, las ruedas no marcantes permiten empujar el elevador sin problemas por cualquier superficie, sin dejar rastros. Conozca más sobre cómo adquirir el compacto Snorkel S30-06P hoy mismo en snorkellifts.com